Ese sonido que te va a hacer extrañar ¿Qué es lo que puedes tumbar? La razón de una no puedes tumbar Al sonido una no puedes tumbar Intentamos buscar No puedo romper Intentamos buscar La vida y no quieres escuchar Intentamos buscar al ventas ¿Qué es lo que puedes escuchar? ¿Qué es lo que puedes tumbar? ¿Qué es lo que puedes tumbar? ¿Qué es lo que puedes tumbar? Vente violencia Y vente sexual La rana Nadie puede tumbar al sonido rana Nadie puede tumbar el sonido rana 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 Jamás Jamás Rana 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 Rana